Hola chicas, bienvenidas a otro video, buenos días, estamos aquí en El Salvador, estamos felices, es un poquito tarde, ya son la una de la tarde, ayer llegamos cansadísimos, cenamos, arreglamos algunas cosas de la maleta, nos acostamos temprano el día de hoy, nos levantamos un poquito tarde, ya desayunamos y ahora como no queremos salir porque estamos todavía un poco cansados, vamos a disfrutar la piscina un poco y luego ya en la tarde pues salimos a visitar a la familia de mi esposo y así, entonces acompáñenos a la piscina, más tarde les voy a dar un tour por el lago que ya ese queda más abajo, entonces cuando vamos para allá yo lo voy a mostrar como les dije en el video anterior que le voy a mostrar el lago. Aquí si se fijan Mariana tenía un poco de miedo de entrar a la piscina, pero ya esa está que no quiere salir de la piscina. Esos salvavidas y esos flotantes los estuve comprando en la tienda de Family Dollar por si a alguien le interesa, bueno ya el verano está pasando así es que no sé si queden. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos la piscina para nosotros solos porque todas esas casitas que ustedes ven están vacías, solamente vienen las personas en el fin de semana y por ejemplo si alguien viene de fuera y le rentan la casa también, pero ahora están todas vacías, estamos nosotros solamente, así es que tenemos la piscina para nosotros solos, que rico, miren a Mariela allá donde se entró ahora. La estamos pasando muy bien, hasta ahora todo lo que hemos hecho es estar aquí en la piscina. Al ratito vamos a volver a Walmart a comprar algunas cositas más porque como aquí hay nevera y estufa pues para no siempre estar comprando comida de la calle. Bueno solamente las comidas grandes porque yo no voy a cocinar así como que cocinar sino para como hacer sándwiches y cositas rápidas vamos a comprar eso. Miren a Mariana, Mariana se está dando la buena vida. Háblale a las chicas mami. Hola. Dile cómo están. ¿Cómo están? Dile yo estoy dándome la gran vida. Dile la gran vida. Dile la gran vida. Dile bye. Bye. Aquí nos dirigimos hacia el lago que les dije ayer que les iba a mostrar el lago, es una zona bien bonita, como les digo este es un club privado que tienen acceso a toda esta área. Por aquí hay dos piscinas más y la entrada a el lago por si quieren montar jet ski o lancha o lo que sea pueden montar por esta parte. Miren aquí la grama está bien bonita, esta es la historia del lago, pónganle pausa al video y ahí pueden leer la historia del lago Coatepeque. Pues ahí a la derecha están las dos piscinas, no grabé mucho esa parte porque ahí habían personas y pues no quería enfocarle la cámara. Por aquí vamos bajando al muelle, por aquí es que les digo que si quieren rentar jet ski lo pueden montar por ahí o lancha. Ahí hay unas lanchas que dan el paseo a todo el lago, los jet ski los rentan por hora. Está muy bonito el área y esa montaña que ven hacia allá es una pequeña isla, el lago le da la vuelta a esa isla. Yo hubiera querido ir pero a mí me da miedo porque ahí sí hay culebras, me dijeron que ahí están todas las culebras. Entonces es que yo dije, no mi amor, yo no voy para allá, thank you very much. Aquí les dejo varias tomas de esta parte para que disfruten esta hermosa vista y la paz que se siente aquí. Nada comparado con el estrés de allá de New York. Si fuera por mí me quedara vivir aquí. Luego de este tour continuamos disfrutando en la piscina, luego fuimos a visitar la casa de la madre de mi esposo que allá vive un hermano pero yo no me atreví a grabar. En la noche fuimos a comer pupusas, dimos una vuelta por el pueblito pero no grabé porque estaba muy oscuro, no se miraba bien. Y luego nos fuimos corriendo porque iba a caer un aguacero. Y como pueden ver aquí está. Compartimos un poco con unos amigos de mi esposo y nos acostamos. En la mañana miren que me despertó a mí, este pajarito ahí picando en la ventana me dio un susto. Eran las seis de la mañana y luego de eso pues me levanté. Aquí tenemos un riquito café. Buenos días. Me levanté como iban a llegar una familia de mi esposo a visitar. Luego hablamos con ellos un rato, comimos y en la tarde nos metimos a la piscina. Miren a Mariana que bonita y les mando un beso. Y la familia de mi esposo trajo una primita así es que Mariana se la pasó demasiado bien esa tarde y el día siguiente. Y bueno chicas, ya pasamos otro día en la piscina. Pedimos comida. Vamos a bajar ahora a comer y les voy a mostrar lo que pedimos. Por aquí está Marianita. Dile hola chicas. Hola chicas. Marianita tiene el sol bien, bien pegado, miren. Ay que linda mi mami. Mira naricita negra. Mírala naricita negra. Bueno, ahora le voy a mostrar que mi esposo pidió unos pastelitos y tamales. Vamos a ver cómo sabe eso. A ver si me gusta. Aquí están los tamales y los pastelitos. Estaba todo muy delicioso. Yo me serví tres tamales y dos pastelitos. Y aquí los sirven con encurtido y con salsa. Están deliciosos. Buenos días chicas. El día de hoy vamos a explorar un poco alrededor y ya le voy a ir mostrando un poco de todo lo que yo vea. Y ahora son en la tarde, a las 3 o las 4. Aquí vamos llegando al lago chicas. Este lago queda cerca de donde nos estamos quedando. Podemos ir caminando por varias partes. Cogimos por aquí porque según... No sé. ¿Qué fue lo que dijo tu papá? ¿Por aquí qué? Claro no. Ya se me olvidó. Bueno, pero ahí les sigo mostrando. Este es el lago Cuauhtepeque. Miren, está bien grandote. Y bonito. Parece una playa. Este es el lago. ¡Ay, mamá! Estabas jugando, ¿verdad? ¿Por ahí es que nace todo el agua? Sí, no, mira, está ahí. Destruyó mucho, pero el agua caliente se junta con el lago y ahí pues ya se vuelve agua normal, pero de donde está saliendo el agua está hirviendo. Aquí nos subimos a este ferry que ya este no se mueve, este se quedó aquí como para que, no sé, para anclado ahí ya no se usa, ahí están los jet ski que les dije que rentaban. Bueno, duramos un buen rato en el lago paseando y conociendo todo y luego nos fuimos corriendo a la casa porque iba a llover. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy es otro día, no les he vuelto a grabar porque siempre estamos haciendo lo mismo, pero el día de hoy es mi cumpleaños. Hace nueve años y vamos a salir a comer ahora mismo y no sé qué más vamos a hacer, pero ustedes me van a acompañar un ratito. Dile hola chicas. ¡Hola chicas! Dile hola a las chicas. ¡Hola chicas! Dile vamos a la calle. Vamos a la calle. Dile a celebrar el cumple de mi madre. Celebrar el cumple de mi madre. Aquí llegamos a la plaza donde vamos a comer, un restaurante marisco. Miren lo que hay allá. Aquí estamos sin espera para entrar al restaurante. ¿Tiene hambre mami? No, tú no vas a comer. Miren esa bella fuente en la noche tiene luces y el agua se ve de diferentes colores. Este es el restaurante Puerto Marisco. Aquí les muestro el menú para que se antojen. Yo quiero esa piña colada. El menú estaba bien bonito, todo se me antojaba, ya no sabía qué pedir, pero como yo vine en la mente que quería pescado frito, pues eso fue lo que pedí. Pero sí, hay muchísimas cositas que están ricas y antojables. Pedimos una entrada de calamaris fritos para compartir y una bandeja ahí que traía diferentes cositas para compartir en lo que llegaba la comida. Pero sí estaba deliciosa la comida en este restaurante. Así es que si vienes a El Salvador, te lo recomiendo 100% porque está muy rica la comida. ¡Suscríbete al canal! Así quedó mi plato. No me pude terminar todo. Luego caminamos un poco, vinimos a la Catedral de Santa Ana. Esta es la catedral donde bautizaron a mi esposo. Siempre que él viaja le gusta visitar esta iglesia. Está muy bonita. Y subimos también a la parte de arriba. Y subimos también a la parte de arriba. Ya que estamos en la parte de arriba de la catedral. Y no les voy a negar. Yo tenía mucho miedito. Mis rodillas estaban flojitas porque le tengo un poco de miedo a las alturas. Así como estar en un edificio y mirar hacia abajo me da miedito. Aquí me ve muy tranquilita y todo. Dice que tranquilita. Pero estaba con unos nervios y con Mariana andando ahí. Yo le dije a mi esposo agárrala tú porque yo no sé lo que vaya a pasar. No, mentira. Pero sí, me da un poco de miedo las alturas. Y aunque me vean así, dije tranquilita y sonriendo. Estaba nerviosa. Grabé un poquito. La vista está hermosa. Así es que los que sean de Santa Ana, ahí está su pueblito. Miren qué bonito se ve todo desde arriba. Miren qué bonito se ve todo desde arriba. Miren qué bonito se ve todo desde arriba. Y bueno chicas, ya regresamos. La pasamos súper bien. Como pudieron ver, yo comí delicioso. La comida estaba buenísima. Dimos un paseo. Caminamos un poco. Tomamos un poco. Yo me tomé varias piñas coladas. Estaban deliciosas. No partimos cake porque no encontramos cake. Bueno, yo tampoco no quise porque yo tenía una llenura. El cake me lo deben. Así es que el cake será ya otro día o cuando lleguemos allá. Como pudieron ver, estaba calientísimo. Bueno, no lo pudieron ver, pero yo traje un blower y una plancha para hacerme el pelo para mi cumpleaños. Que según yo iba a hacerme el pelo. Pero con este calor a mí no me dio deseo de hacerme el pelo. Además que iba a durar más haciéndomelo que para que se me dañara. Porque con el calor a mí se me pone horrible. Pero lo pasé bien así y todo. Comí bien. Estoy cansadísima. Ahora me voy a dar un baño para descansar un poco. Aquí uno se levanta tempranísimo y ya temprano uno tiene sueño. Son las 8 apenas ahora. Y ya yo me siento que son como las 12 de la noche. Así es que yo me voy a bañar y me voy a descansar. Mañana será otro día. A ver qué nos espera el día de mañana. Hasta ahora está todo bien. La gente de aquí muy servicial, muy educada, muy amable. La comida súper buena. Aquí se come mucha harina. Yo voy a ir como con 20 libras de más. Porque casi todo es con harina. Que las pupusas, que los pastelitos, los tamales. ¿Qué más hay que he comido? Bueno, casi todo es con harina. Así es que cuando ustedes me ven a mí así cuando yo regrese. Pero eso sí que en las vacaciones uno no puede hacer dieta. Uno tiene que comer y probar de todo. Así es que yo todo lo que me presenten me lo voy a comer. Todo lo voy a probar. Bueno, si me gusta me lo comeré. Pero lo probaré todo. Bueno, chicas, buenas noches. Mañana será otro día y les seguiré contando más. Bueno, no les mostré mi outfit cuando me iba. Ya me quité los zapatos. Me puse este vestidito así bien fresquecito. Es de la tienda de Timu. Me costó bien económico, pero me la pasé súper bien con él. No me dio mucho calor. Así es que si les gusta, lo pueden encontrar en Timu. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!